...en la adversidad. Está en nosotros la posibilidad de sobrellevar y vencer estas grandes fatalidades. Y por eso hoy en día es tan importante hablar de la residencia. Bien, está aquí con nosotros una especialista en el tema, amiga mía, una mujer tremendamente competente. Ya la van a escuchar, Roxana Duvray, a quien yo doy la bienvenida. Hola, Roxana, bienvenida. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien. La primera pregunta es, ¿qué cosa es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad del ser humano. O sea, en realidad esto se habla desde la historia de la humanidad. No siempre se ha hablado de la capacidad del ser humano de sobrevivir. Entonces, la resiliencia es la capacidad de una persona, una familia, una comunidad de enfrentar situaciones adversas y a pesar de eso sobreponerse a ellas y salir adelante. Incluso algunas personas logran crecer emocionalmente en base a las dificultades que les toca vivir. Y este es un concepto que se está aplicando en psicología para personas, para familias, pero también se puede aplicar para una sociedad, un pueblo. Por supuesto. Este es un término que en realidad viene de la física y se refiere a la capacidad de algunos metales que tú los pones al calor y se derriten, pero luego los sacas del calor y vuelven a su estado original. Entonces, en base a eso, en los años 70 se comenzó a estudiar cómo así, o sea, es como una metáfora, cómo así algunas personas enfrentadas a fuertes dificultades en la vida lograban salir adelante. O sea, el mensaje es, es posible salir adelante. Por supuesto. Pero a veces nosotros los seres humanos no nos hemos dado cuenta de esta situación y esto está en la naturaleza. Ahora, ¿cómo se aplica esto en un contexto de fatalidad? A ver, o sea, lo que plantean los estudios sobre resiliencia es que existen algunos factores protectores, que son todas aquellas circunstancias del ambiente, así como de la persona, que van a ayudarlo a enfrentar la adversidad. Bueno, el principal factor protector en realidad es la capacidad, es la posibilidad de haber contado en la infancia con vínculos emocionales estrechos, debido a que el ser humano nace en un estado de dependencia absoluta de otro, ¿no? O sea, un bebé, como decía Donald Winnicott, tú un bebé lo dejas y después de un par de días se muere. O sea, hay una dependencia absoluta. Entonces necesita de un vínculo contenedor de una madre que esté tranquila, ¿no? Y que pueda ofrecerle, satisfacer sus necesidades fisiológicas y emocionales. Ya, pero Roxana, en lo que tú dices hay dos tipos, al menos dos tipos de vínculo. Está el vínculo protector o que puede fallar, o el vínculo que murió, que desapareció. Hubo un accidente, hubo una guerra, hubo una cosa terrible, dolorosa. Un ejemplo que se ve en la historia es el holocausto, etcétera, etcétera, y los niños quedan desamparados. Por supuesto. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué se hace cuando los vínculos paternos fallan? ¿Cómo entra ahí un esquema de resiliencia? Y segundo, ¿qué pasa cuando no hay parentalidad? Claro, o sea, no es que, o sea, incluso ahora hay estudios sobre resiliencia en niños hospitalizados o en niños huérfanos, ¿no? Lo importante es que la persona pueda contar incluso con sustitutos. O sea, hay vínculos tardíos que reparan estas fallas tempranas. Te pido permiso para parar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes a tu mamá y tu papá, que no son suficientemente buenos, por decirlo de alguna manera, puede haber un vínculo que no necesariamente sea sustituto, sino también complementario. Totalmente, totalmente. Y si esto podemos, estamos haciendo una ficción en una computadora y lo proyectamos en años, ¿cuál podría ser el resultado de un ambiente benefactor, protector y resiliente en una persona que tuvo la mala suerte de estar en una situación de tremenda carencia emocional? O sea, el tema es que no es que, o sea, lo ideal es que sean las figuras parentales las que se encarguen del niño, ¿no? O sea, el vínculo con la madre está desde que esté en el vientre, ¿no? Pero cuando no, esto no es posible. O sea, no es que una persona solo es resiliente si tuvo una infancia buena y padres que lo proteja. Lo cierto es que hay muchísimos niños y muchísimas personas... Más bien hay una resiliencia. No es que no haya resiliencia, también puede haber resiliencia porque los problemas pueden venir más adelante también, ¿no? Sino que los vínculos, o sea, una persona que ha tenido una infancia buena está en una posición privilegiada para la resiliencia, para enfrentar dificultades más adelante en la vida. Pero eso no significa, no sé si me entiendes, pero eso no significa que quien tuvo carencias en esas etapas tempranas de su vida no va a poder ser resiliente. Hay gente que tuvo una infancia terrible y logra reparar esto a través de los años e ir sanándose, e ir saliendo adelante en la vida. Hay gente que no. Hay gente que no tiene los recursos internos suficientes para enfrentarse a la vida. Entonces no solamente basta tener la suerte de encontrar un espacio de resiliencia, sino que hay que tener como sociedad una actitud resiliente. Sí, por supuesto. Para crear de alguna manera el medio ambiente. Por supuesto. ¿Y tú crees que esto también se puede proyectar a nivel de leyes, de normas, de campañas? Sí, sí. O sea, sí se estaba planteando, alguna vez leí un artículo, me pareció muy interesante, de un abogado que planteaba que la resiliencia debería ser un derecho humano, debería ser uno de los derechos del niño. Me parece muy interesante. O sea, porque él planteaba que si los padres no pueden proveer lo que el niño necesita para su salud mental, el Estado debería ser el encargado de satisfacer esas necesidades emocionales. Ya sea proveyéndole un ambiente, una persona que pueda ofrecer ese vínculo que este niño necesita. O simplemente generando normas que estimulen esa actitud en la sociedad. Totalmente. Estuvo aquí hace unos años Sirunique. ¿Quién es el señor Sirunique? Sirunique es un francés o belga, no me acuerdo ya, que siendo niño, él estaba en un lugar muy grande, que creo que era una iglesia, cuando en eso llegó el ejército nazi. Hola, muy buenas noches. Se llevaron a todas las personas que estaban ahí, todos ellos judíos. El principal factor protector de la persona que pueda ofrecer ese vínculo que el ser humano puede vivir, nadie puede quitarle la posibilidad de elegir la actitud que toma ante las situaciones que le tocan. Yo personalmente, yo me quedé pensando muchísimo tiempo en eso. Definitivamente tiene que ver con una actitud positiva, pero yo creo que va más allá de eso. Pero simplemente siguió de largo, vio simplemente lo que había ahí y salió y fue el único sobreviviente. Sirunique sería adoptado por un pastor de ovejas, viviría en Suiza y hoy en día es uno de los grandes pensadores, promotores e impulsores de este concepto de resiliencia que además él lo ha vivido en carne propia. Yo recuerdo que cuando hablábamos de eso, controlaba muy bien, es la metáfora más cercana que yo he visto de una persona que le lagrimé y se le enrojecen los ojos, pero en blanco. No sé cómo hacía, pero lloraba por dentro y se notaba que se aguantaba. ¿No puedes contar antes un poquito de esto, antes de entrar a tu libro? ¿Un poco de qué? De esa historia de Sirunique. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso que vino, en el que yo presenté un trabajo y él lo comentó. Bueno, sobre todo lo que impacta en Sirunique, así como en muchos sobrevivientes del holocausto, que es algo que yo desarrollo también en mi libro, es esta capacidad de seguir conectados con la vida, de alguna manera, a pesar de estas terribles vivencias que han tenido. Eso es lo que más me pudo impactar a mí. Sus libros son como versos, son libros que son riquísimos de leer porque no es una teoría simplemente, son basados en vivencias, basados en experiencias. Él escribe como piensa y como habla, así escribe, con una soltura. Y cuánto él también, que es algo que se ve en mucha gente que vive experiencias traumáticas, ha logrado de alguna manera, a través de su escritura, ir asimilando lo que ha vivido. O sea, al escribir es una manera de sublimar, o sea, canalizar positivamente este dolor y todo este sufrimiento que él ha vivido. Y al ayudar a otros con su ejemplo de vida y con todo lo que él ha escrito al respecto, es una manera de ayudar a los que no se pudieron, o sea, a todas aquellas personas que perecieron en el holocausto, por ejemplo. Ahora, ¿no? ¿La resiliencia, Roxana, es una especie de don, en tu opinión, o es una actitud? Mira, Víctor Frankel planteaba, o sea, mis indagaciones sobre este tema comenzaron desde que estaba en la universidad, y comenzó mucho con un libro de Víctor Frankel, El sentido de la vida, y él planteaba, ¿no?, que incluso en las peores circunstancias que el ser humano puede vivir, nadie puede quitarle la posibilidad de elegir la actitud que toma ante las situaciones que le tocan vivir. Yo, personalmente, yo me quedé pensando muchísimo tiempo en eso. Definitivamente tiene que ver con una actitud positiva, pero yo creo que va más allá de eso. O sea, para poder tener una actitud positiva hacen falta una serie de condiciones mínimas para que uno pueda tener una actitud positiva. Si solamente hay carencia, si solamente hay deprivación, si solamente hay un ambiente hostil y agresivo, y se suceden una tras otra las adversidades, es muy difícil que uno pueda tener, o sea, si uno nunca recibió ese cariño, por ejemplo, Sirulnik, él fue adoptado por un pastor y recibió posteriormente un apoyo que lo ayudó a rescatar y sacar estos recursos internos que él tenía, que genéticamente probablemente tenía. O sea que aquí el entorno y el medio ambiente es fundamental porque no basta la pulsión de vida. Totalmente. Digamos, la pulsión de vida puede fracasar si no hay condiciones. La pulsión de vida comienza a retroceder si uno está expuesto demasiado tiempo a situaciones muy adversas. Y sobre esto vamos a conversar en el segundo bloque, también sobre el libro de Roxana. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Conversando. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Poder es un instrumento muy importante para la imagen que incluso con un párrafo. Poder es un instrumento muy importante para la imagen que incluso con un párrafo. Seguimos aquí conversando. Seguimos aquí conversando con Roxana. Antes de hablar de tu libro, Más allá del dolor, quiero hablar un poquito de la actitud resiliente y de los tipos, la actitud y los recursos que hay, porque yo supongo que el concepto de resiliencia se basa en algunos recursos, debe basarse de creatividad, de fortaleza, de optimismo, de fe, de religión. Te escucho. Sí. Algunos factores que son cruciales, en mi opinión, para la resiliencia son la capacidad para vivir creativamente. Este es un concepto de Winnicott, pero es esencialmente un impulso hacia la salud. Uno ve la creatividad, por ejemplo, que la gente de pobreza extrema tiene para ingeniárselas y disfrutar con lo poco que tienen. O en los sobrevivientes del holocausto, volviendo nuevamente al tema, algunos tenían una creatividad increíble para salir adelante, para encontrar algunos disfrutes en medio de ese horror que estaban viviendo. Y me parece extraordinario. Pero ahora una pregunta, la actitud resiliente desde la metáfora, hablo desde la metáfora, ¿qué hace más inteligente al final? No sé si te hace más inteligente, lo importante es que la persona logre... Pero te da más manejo de vida, ¿no? Obviamente, obviamente. O sea, yo sí creo, por ejemplo, ¿no? Algo que me parece bien interesante es que yo sí creo que muchos, bueno, no es que sean muy inteligentes necesariamente, pero sí pienso que muchos psicólogos, psicoterapeutas, personas dedicadas a la salud mental son personas resilientes. Es gente que ha vivido experiencias difíciles en la vida y que van a través del estudio, a través del ejercicio de su función, al ayudar a otros, siguen resolviendo y reparando sus propias vivencias. No sé por qué, me da la impresión que estás hablando de mí. Estamos hablando de todo, creo. Este es el libro que ha escrito Roxana, Más Allá del Dolor. Bueno, y el título es Trastornador. Dolor de sociedad, dolor conyugal, dolor humano, dolor de niño, dolor de familia, dolor ante la vida, dolor inentendible, ¿no? ¿De qué tipo de dolor estamos hablando? De todo tipo de dolor, ¿no? Desde gente que sufre de padres adictos, violencia familiar, pérdida temprana de seres queridos, hasta experiencias ya mucho más traumáticas, como las que estamos hablando del holocausto o del conflicto armado interno. Pero yo no quería dejar de nombrar algunas cosas que son importantes para la resiliencia. Estábamos hablando antes de creatividad, ¿no? De esta capacidad para vivir creativamente. Que había un autor que decía que es como la capacidad de encontrar las condiciones de satisfacción en el mundo, ¿no? Así como eso es importante, es importante que la persona tenga la capacidad para encontrarle sentido a la vida, a pesar de las circunstancias en las que se encuentre. Como en la terapia. A veces una metáfora o una asociación, incluso equivocada, si al paciente le hace sentido es una vía de canalización. Exactamente. Pero la gente cuando se ve expuesta a cosas muy difíciles, llega a sentir que la vida no tiene necesariamente sentido. Y comienza a cuestionarse. Hay estos cuestionamientos existenciales. Entonces es súper importante que logre encontrar un sentido a la vida. Por otro lado, la espiritualidad. Lo que puede ayudar la religión a muchas personas es su fuente de soporte, que les ayuda a enfrentar las adversidades. Primo Levi decía una cosita, una frase importantísima. Los no agnósticos, los creyentes en cualquier credo, incluso los creyentes en ciertas ideas políticas, ¿no? ¿Soportaron mejor que la mayoría? Los que proyectan en algo su capacidad final de ser optimistas. Exactamente. Ahora, algunos colegas nuestros ironizan los libros de autoestima. Estos que los venden en Garamburú, en la puerta de los supermercados, etc. Pero para la gente que los lee, esto es importante, esto es transformador, esto es resiliencia. Sí, claro que sí. O sea, cualquier cosa que a la persona le ayude a salir adelante, a vivir mejor y a poder disfrutar de la vida sobre todo, es positivo. Hay gente que se mete a la iglesia evangélica y eso le cambia la vida. Roxana, quisiera pasar a otro tema. Mira, cuando yo estuve en Jerusalén, yo fui a ver el Museo del Holocausto. Y el Museo del Holocausto eran cuatro velas con un montón de espejos que se proyectaban y aparecían cinco millones de velas. Fue una cosa impresionante porque se siente energía, el dolor. El duelo es como entrar a una entraña viva de dolor y pasear por ella. Una cosa fuertísima. Y por la tarde fui a ver el Museo del Arte Moderno, que es un museo extraordinario donde está todo el pueblo judío en la historia a través de sus obras de actas. Estaban Van Gogh, Rebra, Pizarro, un montón de gente realmente extraordinaria. Y uno se queda impactado. Pero el pueblo judío fue duramente golpeado en la historia. ¿Cómo se aplica aquí la residencia? Tú que además has trabajado el tema. Bueno, o sea, es todo un capítulo, ¿no? Pero definitivamente hay ciertos factores que ayudaron a estas personas. Algunas a salir adelante. O sea, se ha hablado muchísimo respecto al holocausto y muchísimo sobre el daño que esto generó psíquica, física y emocionalmente a estas personas. Pero se ha hablado poco respecto a la admirable creatividad y capacidad y fortaleza que muchos tuvieron para enfrentar este dolor. Entonces, esa ha sido un poco mi idea, rescatar esto. Hay un libro de Bruno Betelheim que se llama Sobrevivir, que en realidad es un libro sobre resiliencia. Obviamente en su época no existía el término, o sea, el concepto de resiliencia asociado a la psicología. Pero donde él plantea ciertos recursos que a él lo ayudaron a sobrevivir, ¿no? Él, por ejemplo, habla de cómo él se refugió en su mundo interno. O sea, él como era psicólogo y era psicoanalista, es más, él lo que hacía era, durante estos trabajos, intentar en todo momento estar analizando sus reacciones emocionales y las de los demás para sobrevivir, ¿no? Entonces se refugió en su mundo interno. Esto lo ayudó muchísimo. Él habla de cómo ha sido tan importante para muchos el seguir conectados de alguna manera con sus sentimientos y emociones. Porque el que dejaba, o sea, a pesar de lo doloroso que esto fuera, ¿no? La mayoría bloqueaba lo que, muchísimos bloqueaban lo que sentían. Pero el que tenía la capacidad para poder sentir lo que estaba viviendo, siquiera por momentos, tenía mayor fortaleza. O sea, no se convirtió en un muerto en vida. Esta escena del holocausto, de esta gente caminando como unas calaveras, como unos muertos en vida, ¿no? Es lo opuesto a esta posibilidad de, de alguna manera, ir rescatando. No, no, no. Ahora, es un ejemplo de creatividad y de salir adelante a la universidad. A mí me parece que eso representa esencialmente la comunidad, el pueblo judío. ¿Por qué ellos pudieron hacerlo así y otras sociedades no necesariamente? Por, a ver, ahí hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, oye, si bien el apoyo recibido mientras ellos estaban internados, del apoyo del mundo fue muy escaso, hoy en día las sobridentes del holocausto tienen el respeto de la humanidad. Hoy en día, incluso hoy en día, se siguen haciendo museos, homenajes, o sea, recordatorios de este evento para que no se repita. A diferencia, lamentablemente, de lo que sucede en nuestro país, que con lo que ha sucedido ya, o sea, hace más de 60 años fue lo del holocausto. Y ya, o sea, y sigue habiendo esto. En Berlín cada semana hay más o menos un monumento nuevo. En cambio, en el Perú la gente ya quiere olvidar pocos años después. Igual las Madres de Plaza de Mayo siguen reuniéndose y siguen expresando su pesar por todos los desaparecidos. En cambio, en el Perú, por ejemplo, lamentablemente, con lo que pasó en el conflicto armado, se quiere ya echar tirrita, ya no pasó nada, ¿no? Eso es complicado, ¿no? Ahora, ¿son ejemplos distintos de reacción y de resiliencia en el pueblo judío y el del ande peruano, por decirlo de alguna manera? Ejemplos distintos, sí. Mucho por las condiciones. Porque, como te digo, o sea, los sobrevivientes del holocausto, muchos pudieron, hubo un antes y un después, salieron de ahí y muchos pudieron reencontrarse con sus seres queridos. ¿Y qué nos pasa a nosotros los peruanos? Es más difícil por muchos factores. Por ejemplo, algo que es súper importante es que, o sea, en realidad, en el caso del conflicto peruano, hubo tres frentes. O sea, en un inicio, los mismos campesinos se unieron a Sendero, ¿no? Entonces, hubieron tres frentes. Los mismos campesinos que se comenzaron a matar entre sí. Los senderistas y los militares. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día, esta gente sigue, ya acabó el conflicto, pero sigue conviviendo con ex simpatizantes de Sendero, viudas, gente que mató a sus padres y que tiene impunidad, incluso. Yo me pregunto, Roxana, y no te pido una respuesta, porque el tema es muy complicado, a partir de lo que tú dices, si después de la conquista el Perú tuvo capacidad de ser resiliente o se quedó ahí como estancado. Pero el Perú sí es un país, o sea, muy pujante. Explícanos eso. La mujer, por ejemplo, la mujer de la sierra, siguiendo con lo que yo estoy hablando, es una madre suficientemente buena muchas veces. Si bien las condiciones y estos niños trabajan desde temprano, las madres en el mundo andino sí tienden a establecer relaciones muy estrechas con sus hijos. Y este creo que es un recurso importante con lo que ellos cuentan. O sea, la reciprocidad, la vida en comunidad. Ellos no solamente cuentan con mamá, papá, no, el vecino, el compadre, la comadre. Son fuentes de recurso, de apoyo que ellos tienen. Su identidad cultural, su autoestima colectiva, o sea, que se vio mellada durante los años del conflicto. Pero que se va recuperando de alguna manera. Con lo cual yo creo que lo que estás diciendo es que no basta ser, hay que saber mirarnos también y encontrar ahí lo creativo, lo destacable, lo que se puede desarrollar más allá del dolor. Roxana, cuéntanos un poco de tu libro en estos minutos que nos quedan. Bueno, yo lo que he tratado es un poco de entender cómo así los desarrollos resilientes son posibles. O sea, uno escucha estas historias maravillosas de gente que uno dice, qué increíble, cómo vivió esto. Por ejemplo, yo tengo el caso ahí de una sobreviviente que vive en el Perú, que estuvo 60 años recluida. ¿Sobreviviente a? Al holocausto. Estuvo de los 4 a los 9 años recluida en un campo de concentración. Disculpa la curiosidad, ¿cómo llegó al Perú? Ella llegó migrando porque su padre ya se había venido antes de la guerra. O sea, justo cuando estaba por estallar la guerra y ella por ser judía, la refugiaron con su madre. Pero nunca dejó de estar con su madre. Entonces, bueno, uno ve estos casos y uno dice, o sea, yo leía todos estos casos y yo decía, ya, ok, pero ¿cómo así esta gente logró, o sea, esta señora de la que yo hablo, tiene una capacidad de conexión con la vida, una capacidad de recuperar lo bueno que tiene? Ella se pasea por colegios dando testimonios, o sea, muy conectada con la vida y rescatando lo que ella ha vivido, ¿no? Como que no se quedó pegada al dolor. Totalmente. Sino que lo sublimó y más bien ejerció el optimismo en la vida a pesar de eso es asombroso. Exactamente. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en mi libro es entender qué es lo que va a permitir la resiliencia. ¿Me entiendes? Cómo así estos desarrollos favorables son posibles. Y desarrollo algunos capítulos, ¿no? Entre estos, un capítulo donde desarrollo la resiliencia en los sobrevivientes del holocausto, otro en el que hago un acercamiento a entender la resiliencia en el contexto del conflicto armado interno que es un escenario totalmente distinto, otro capítulo donde definencio la resiliencia de la adaptación y otro capítulo donde trato de entender la relación entre trauma y resiliencia. Tenemos que ir a una pausa, viene Ángelo Pérsico y después regresa Roxana con Ángelo en el cuarto bloque. Y antes de irnos a la pausa, ¿dónde se puede comprar el libro? En Crisol, en la librería El Virrey, en la Casa Verde, con seguridad. Muy bien. Bueno, eres muy bienvenida. Te pido que regreses al cuarto bloque y seguimos conversando aquí en nuestro programa. Vamos.